Música Que forma más bonita de iniciar este día Junto a Colegio Becker de Santa Tecla Es un colegio de mucho prestigio Reconocido en los Siempre en los cada 15 de septiembre Porque se lucen en sus desfiles Y para muestra pues hoy están en tu mañana Así es, les damos un gran aplauso Gracias por estar con nosotros En tu mañana alegrándonos Mira casi se nos va el mes de septiembre Pero nosotros queremos retomar Esta última semana Para recordar todas esas tradiciones Todas esas canciones lindas Que nos hacen ser salvadoreños Todo eso que nos representa No solo a nivel nacional Sino a nivel internacional Con lo que trascendemos Y nos encanta por medio de tu mañana Darle buenas noticias a todo el mundo A través de la web Impresionante, lo felicito a todos De verdad que nos han alegrado esta mañana Sus trajes, toda la interpretación que han hecho Nos van a estar alegrando este día La verdad es que así comenzamos este programa Septiembre se termina Pero el fervor patriótico tiene que durar todos los días Así que ustedes acompáñenos Y ellos van a estar alegrándonos esta mañana Mónica, buenos días Buenos días De verdad que una mañana de muchísimo entretenimiento Ya tenemos aquí a los chicos del colegio Lo ve que era una banda show Ahí está Vamos a tomar Pero la banda que me acompaña Porque así en seco es muy feo Verdad chicas Y nos ha quedado en el colegio 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 ¡Gracias! Pero tenés que cantar A mí me gustan las pupusas ¡Hey, hey! ¿Cuáles son tus favoritas? Fíjate que vayan, las tradicionales de frijol con queso y ahora las que hacen... Ahora las pesas se mueven Porque hay cosas en mi vida que se disfrutan y una de ellas es comer Y mejor cuando lo compartís los alimentos con las personas que tú querés, con las personas que estiman Todos hablando de cosas sanas y acá él sale con el piquete Le quería esconderle una simple targa en la cita de atol, pero no le salió... A mí lo que me gusta, fíjate en la presentación O sea, el vender atol no solamente es llegar y instalarse con sus ollitas y todo Sino que niña Ceci conserva también las ollas de barro, la presentación y todo esto Si usted se da una vueltecita por el Paseo del Carmen se va a dar cuenta de lo que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!